Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, ¿cómo están todos? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo la he ido esta semana chicos? Hoy vamos a hacer la octava clase de física. Vamos a hablar de energía nuevamente. Dejamos de lado la energía mecánica de la clase pasada y pasamos a ver lo que es energía eléctrica. Así que espero que pongan mucha atención el día de hoy, pues chicos. Veamos la gente que está en el chat. Empecemos a dar unos pequeños saludos mientras esperamos que se conecte más gente hoy. Estaba leyendo antes los comentarios del día de la clase de la clase de la clase de la clase de electricidad y magnetismo. Porque vamos a ocupar algunos conceptos que usamos para analizar los circuitos eléctricos. Así que espero que esa materia la tengan todavía un poquito fresca para que no perdamos tanto tiempo recordándola. Bueno, ¿qué más podemos mencionar? Que en la clase de hoy vamos a volver a estudiar lo que es la potencia eléctrica y la energía eléctrica asociada a un circuito eléctrico. Y algunas características de la luz como energía. En las primeras clases vimos la luz como onda. Después hablamos sobre algunos fenómenos asociados a su comportamiento como partícula. Y hoy vamos a mencionar superficialmente algunos conceptos asociados a la energía que transporta la onda lumínica. Así que si estamos todos listos, podemos dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a ver energía eléctrica y la luz como forma de energía. Entonces, para empezar, vamos a dar una definición acerca de lo que es la energía eléctrica. Y corresponde a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. La que establece una corriente eléctrica. La energía eléctrica puede transformarse en muchas formas de energía. Como energía luminosa, energía mecánica y energía térmica. Este último concepto de la transformación de la energía eléctrica a energía térmica se le conoce como el efecto Jau. Donde hay disipación de calor producto de la corriente que pasa por una resistencia. Entonces, es muy sabido de que la energía se transforma, ¿cierto? No se crea ni se destruye. Sino que se transforma. Hay muchas formas de energía. Y la energía eléctrica tiene esta capacidad. Y nosotros la aprovechamos de transformarla, por ejemplo, en energía luminosa. Una gran revolución que hubo con lo que es la invención de la ampolleta, etc. Y también la transformación de la energía eléctrica como energía mecánica. Ejemplos de eso pueden ser, no sé, los mismos instrumentos electrónicos que tenemos en la casa. Una juguera que la energía eléctrica la transforma en energía cinética. Energía de movimiento. Y energía térmica en el caso de las estufas eléctricas. Ahí tenemos un ejemplo de la transformación de la energía eléctrica a energía térmica. Que también no solo es energía térmica en sí, sino que también hay energía lumínica. Entonces vamos a volver a repasar lo que era la potencia eléctrica. La potencia corresponde a la relación que hay en el paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Por un dispositivo donde circula una corriente I y entre sus extremos hay una diferencia potencial. La potencia eléctrica la vamos a obtener mediante esa relación. Va a ser igual al producto entre la diferencia potencial y la intensidad de la corriente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un circuito donde la diferencia potencial es grande. También va a tener asociada una potencia grande. Y a menor intensidad de corriente la potencia va a disminuir si nosotros dejamos constante la diferencia potencial. Si nosotros usamos la ley de Ohm y la reemplazamos a algunos de los términos en esa relación. Podemos obtener relaciones equivalentes para calcular la potencia eléctrica de un circuito. Que puede ser el valor de la resistencia que está conectada. En el caso de un circuito donde hay más resistencia, es la resistencia equivalente del circuito para encontrar la resistencia total. Todo eso multiplicado por la intensidad de la corriente elevada al cuadrado. Y eso también es equivalente al valor de la diferencia potencial suministrada en el circuito elevada al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Estos conceptos se pueden aplicar individualmente sobre cada valor de resistencia para obtener el valor de la potencia de cada resistencia. Pero si nosotros deseamos buscar la potencia equivalente, la potencia total del circuito, debemos obtener el valor de la resistencia total del circuito y aplicar estas relaciones matemáticas. Y acá tenemos una definición de lo que es el efecto Joule. Dice que la energía eléctrica que pasa por una resistencia se transforma en energía calórica, debido al efecto del roce que hay entre las cargas al pasar por un medio resistivo. La potencia corresponde a la cantidad de calor disipada en el circuito. Nos vamos a topar frecuentemente con ejercicios en que nos piden calcular el calor disipado por una resistencia conectada a una corriente. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro ahí es relacionar siempre el concepto de potencia eléctrica con lo que es energía disipada. Porque están directamente relacionada y están relacionada con el intervalo de tiempo en que sucede todo eso. Entonces hagamos una aplicación directa de este concepto mediante un ejercicio. Una ampolleta eléctrica casera de 22 watts de potencia se conecta a una diferencia de potencial de 200 volts. Pregunta, ¿cuál es el valor de la resistencia medida en ohms de esta ampolleta? Entonces tenemos dos magnitudes que conocemos, que va a ser la potencia de la ampolleta y la diferencia de potencial a la que se encuentra conectada. Nos pregunta, ¿cuál es el valor de la resistencia que tiene esta ampolleta? Y para encontrarlo hacemos el uso directo de lo que es la relación matemática para encontrar la potencia. Y en este caso la incógnita va a ser la resistencia de la ampolleta. Entonces si la potencia iba a ser igual a la diferencia de potencial elevada al cuadrado sobre el valor de la resistencia, la resistencia la vamos a obtener como la diferencia de potencial al cuadrado sobre el valor de la potencia. Como ahí muy bien han deducido en el chat algunos. Y aprovechando una información, preguntan cuándo empiezan las clases electivas. Que habían dos clases de física, ¿cierto? Queda lo que es la clase del calor y lo que es el macrocosmo y el microcosmos. Esas son las últimas dos clases que quedan de física y terminadas esas dos comenzamos a ver lo que es la materia del electivo. Y también agregar una pequeña información de que en biología van a haber dos clases por semana. ¿A partir de la próxima semana? A partir de noviembre. A partir de noviembre entonces en biología van a haber dos clases por semana. Y el calendario de todo eso se va a publicar en la página y en el Facebook de puntaje. Entonces, si volvemos al ejercicio, ¿cuál sería el valor de la resistencia de la pollera? Dentro de las alternativas tenemos valores muy extremistas. Como el caso de los 10 ohm y el caso de los 4800 ohm. Entonces igual tenemos que analizar un poquito este ejercicio de manera física. Ya que los resultados tienen que ser súper congruentes a lo que nos está preguntando el enunciado. Bueno, entonces, ¿respuestas posibles? Todavía no, ninguno se las juega por una respuesta posible. Ya, entonces si nosotros podemos analizar también el ejercicio sabiendo de que la resistencia y la potencia de un circuito son directamente proporcionales. A un valor de diferencia potencial constante. Entonces, tiene que haber una relación directa entre el valor de la potencia de la ampolleta y su resistencia. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos en la ecuación matemática. Vamos a obtener 22 elevado al cuadrado sobre 200. Y eso tiene un valor de 220. Y la fórmula de la potencia, por si se le olvidó, la voy a volver a dejar ahí puesta en la presentación. Entonces, es la última, la que está justo ahí donde estoy apuntando ahora. Serían 200 sobre 22. Y ahí nos da un resultado de... Ya, voy a esperar que ustedes me den los resultados por si acaso. Para no hacer el ejercicio hoy o por mientras. Por mientras vamos a ir revisando también algunas inquietudes que vayan surgiendo acá en el chat. Algunas preguntas respecto a esta materia. Porque la clase de electricidad la habíamos tenido hace como dos semanas, tres semanas, trama o menos. Ya. Sería 200 elevado a... A 2 sería así, sobre 200. Eso es. Voy a volver a poner, por si acaso, sin se le olvidar la relación matemática. Esa. Es la diferencia de potencial elevada al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer nomás es elevar el 200 al cuadrado. 220. Es decir, el 200 al cuadrado. Y dividirlo por 22. De ahí le va el resultado. Es decir, el 200 al cuadrado. bueno ahí están empezando a dar unos resultados y el resultado que le está dando es correcto que me había quedado un poquito pegado mirando el ejercicio porque a mí tampoco me da me da un resultado que esté dentro de la alternativa y era el que ustedes tienen el correcto pero la diferencia potencial debía ser de 220 por eso no calzaba así que la respuesta que ustedes tienen esa de 1818,18 está correcto está correcto si la respuesta correcta aquí está para una diferencia potencial de 220 error mío me equivoqué en escribir la diferencia potencial pero ese resultado es el correcto el de 2200 si está conectado una de 220 y el de 1818 si lo hacíamos con 200 así que perdón bueno en la misma vamos a hacer una pregunta similar pero un poquito más teórica dice que si se consta con dos resistencias una r1 y la otra r2 conectadas a una diferencia potencial delta b preguntan acerca de la potencia del circuito que es correcto afirmar a si va a ser mayor si la resistencia se conectan en series b va a ser mayor si la resistencia se conectan en paralelo c va a ser igual si la resistencia se conectan en serie o en paralelo d no depende de la resistencia total del circuito y que será mayor a menor diferencia potencial entonces tenemos dos resistencias conectadas a una diferencia potencial delta b y nos preguntan cuál afirmación es correcta acerca del circuito de la potencia del circuito que debemos recordar si nosotros tenemos dos resistencias conectadas en serie la resistencia equivalente corresponde a la suma de las dos resistencias mientras que si tenemos un dos resistencias conectan paralelo la resistencia equivalente corresponde a el recíproco de las sumas el recíproco de la existencia equivalente es igual a la suma de cada recíproco por separado por lo tanto en una resistencia es en un circuito donde las dos resistencias estén conectadas en serie la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que la resistencia equivalente de un circuito en paralelo por lo tanto si la potencia es directamente proporcional a la resistencia equivalente del circuito que podemos afirmar creo que ella les dije la solución del de la pregunta entonces piensen ustedes díganme la respuesta que piensan es que es correcta pero con argumentos también para saber si el razonamiento que se está haciendo el correcto o no vamos a ver entonces la alternativa la b algunos preguntan por la a y la b están en 3 a 2 ya que hay que tener claro también de que por ejemplo cuando se tiene un circuito conectado en serie las dos resistencias la diferencia potencial entre las dos resistencias no es la misma cierto mientras que cuando están conectadas en paralelo si es la misma eso es como para recordar algunos conceptos no más de los circuitos entonces en la fórmula que teníamos que potenciar igual a la diferencia potencial por la intensidad de la corriente ahí iba a ser directamente proporcional a la diferencia potencial y a la corriente el valor de la potencia mientras que la resistencia tiene que ser inversamente proporcional a la potencia como ahí bien me está corrigiendo francisco roja yo lo expliqué mal también eso se deduce de las otras relaciones por ejemplo cuando teníamos que la potencia iba a ser igual a delta b al cuadrado sobre r ahí nosotros también podemos deducir que para un valor de la diferencia potencial constante la resistencia y la potencia son cantidades inversamente proporcionales igual es un poco lógico porque si habíamos definido que la que la potencia iba estaba ligada con con el roce que hay 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 microscópico entre las cargas y el elemento resistivo cuando definimos el ejemplo el efecto yaus es de entender que a mayor resistencia menor potencia cierto porque haber mayor roce ya entonces la alternativa correcta es la b será mayor si la resistencia se conectan en paralelo porque la resistencia equivalente en ese circuito va a ser menor y como las magnitudes son inversamente proporcionales la potencia va a ser mayor mientras que si la resistencia está conectada en serie la potencia debiese ser menor porque la resistencia equivalente del circuito en serie es mayor que la que cuando están en paralelo la sede también la podemos descartar porque el valor de las resistencias si influye si están conectadas en serie o en paralelo nos da lo mismo el tipo de conexión que no depende de la resistencia total del circuito también es falso porque hay una relación de proporcionalidad inversa con respecto a la resistencia y será mayor a menor de diferencia potencial eso también es falso porque va a ser mayor a mayor diferencia potencial son directamente proporcionales por lo tanto si la diferencia potencial es menor la potencia también va a ser menor buena pregunta que veo acá en el chat la unidad de la motos de la potencia por si no se acuerdan la potencia se mide en watts que corresponde al producto entre volt y amper esa es la unidad de la potencia estoy leyendo más preguntas aquí en el chat así que si están teniendo dudas o no se acuerdan de algunos conceptos vayan preguntándolo nomás porque estoy atento a las dudas que están saliendo ya acá ve una que se supone que si la resistencia lo que hace es resistir a la corriente y mientras más resiste menos potente exacto es una buena analogía para pensar esta relación que existe entre la potencia y la resistencia de un circuito y que más acá preguntan por la unidad de la potencia preguntan por julios o joules bueno el joules corresponde a una unidad de energía y va a haber una equivalencia entre la potencia y la energía pero nos está faltando hay una variable que es muy importante que es la del tiempo vamos un poquito más adelante que podemos relacionar los kilowatt hora que eso corresponde a una unidad de energía con los joules ya entonces y acá la otra pregunta que me dice pero existe la fórmula pi cuadrado por r eso es directamente proporcional a la resistencia ya buena acotación esa también pero nota que en la en esa fórmula que dice que p va a ser igual a la intensidad de la corriente al cuadrado por r tú debes tomar algún valor constante nos están preguntando acerca de cómo varía la potencia y cómo varía la o sea cómo varía la potencia en función de la resistencia no pero en ese caso la la intensidad de la corriente no va a ser una constante para el circuito porque en un caso va a ser una conexión en serie y en otro caso va a ser una conexión en paralelo por lo tanto va a variar dependiendo de la conexión en el caso de la resistencia que está conectada en serie vamos a tener que va a ser la misma corriente y la potencia la vamos a obtener como la suma de cada potencia individual mientras que si están conectadas en paralelo vamos a tener que calcular de distintas formas la potencia nos va a dar otro valor distinto que va a ser menor o sea mayor no sé si se entiende porque en el caso de las conexiones en paralelo las corrientes se dividen pues ahí el resultado directo el resultado final que nos da va a ser que va a ser mayor si la resistencia se conectan en paralelo no sé si se entiende o sea si eso responde la pregunta y qué más iba a agregar respecto a esto sigamos hablando así bueno la energía disipada durante un intervalo de tiempo delta t está dada por eso por la potencia multiplicada por el intervalo y esta unidad de energía está por los kilovatts por hora la potencia lo vamos a medir en kilovatts y el intervalo de tiempo lo vamos a tomar en hora ya que corresponden a magnitudes que son muy grandes nos vamos a pasar a horas para que no el número sea un poquito más pequeño entonces dice que el kilowatt hora es la unidad de energía en la que se factura normalmente el consumo doméstico o industrial de electricidad equivale a la energía consumida por un aparato eléctrico cuya potencia fuese un kilovatts y estuviese funcionando durante una hora esa es la definición del kilowatt hora entonces veamos aquí el chat de nuevo parece que todavía no nos quedó bien clara la explicación que dice hagámosla de nuevo entonces dice que son directas respecto a la intensidad y son inversas respecto a la diferencia potencial partamos entonces desde el comienzo por si hay un enredo entre medio la potencia eléctrica va a ser directamente proporcional al voltaje que hay en el circuito y a la intensidad de corriente que está recorriendo ese circuito habían otras magnitudes o sea otras relaciones matemáticas para encontrar la potencia que iba a ser la intensidad de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia pero para ocupar ese valor o sea esa relación nosotros debemos considerar ahí la intensidad de la corriente constante en el caso del circuito en paralelo nosotros la corriente se divide en dos cierto toma dos caminos distintos por lo tanto nosotros queremos considerar el circuito completo lo que es equivalente y lo único que nosotros ahí tenemos o sea sabemos directamente o ya teníamos claro era que la resistencia iba a ser menor que un circuito en paralelo que van un circuito en serie y como son inversamente proporcional la potencia a la resistencia ahí obtienes que la alternativa era la B no sé si ahí se explica mejor bueno esto de potencia en todo caso ya lo habíamos visto un poquito más detallado en la clase de electricidad entonces hoy día nos vamos a dedicar un poquito más a hablar sobre la generación de energía la energía eléctrica la energía eléctrica para un circuito puede ser proporcionada por una batería o por una pila cierto si alguna vez han hecho ese experimento en el colegio en que conectan a una batería un alambre y una ampolleta etcétera con una batería basta y sobra para que el circuito funcione cierto y eso se debe porque requiere un bajo consumo pero en el caso de los electrodomésticos es necesario obtener la energía de grandes generadores como por ejemplo las centrales hidroeléctricas las termoeléctricas eólicas nucleares fotovoltaicas y también hay más pero estas son las que estaban en el temario del DEMRE que había que tener más o menos clara si conocen alguna más pueden también ir mencionándola por ejemplo también son son bastante conocidas las centrales mareomotrices las centrales solares entonces sería bueno que cuando hablemos de cada una de las centrales debatamos acerca respecto de las ventajas y las desventajas que tiene cada una aparte también de la eficiencia a la hora de la producción de energía eléctrica y hablar también sobre el funcionamiento ya que hoy en día existe un gran debate acerca de la instalación de centrales de producción eléctrica en varias partes del país porque tienen un impacto ya sea ambiental como económico cierto y lo más importante claro el impacto ambiental que tienen sobre las regiones donde se están colocando entonces partamos hablando sobre las centrales hidroeléctricas tal como dice su nombre tienen que ver con el agua cierto van a aprovechar la energía asociada al agua al movimiento del agua para la generación de la corriente eléctrica en nuestro país son muy importantes las centrales hidroeléctricas debido a la gran cantidad de ríos existente en nuestro territorio nacional entonces qué ventaja tiene la generación de energía eléctrica a partir de las centrales hidroeléctricas que esta transformación de energía es muy limpia no arroja residuos contaminantes ya sean como gases invernaderos o otros desechos que pueden ser tirados al mismo río entonces tiene una ventaja muy importante la generación de la energía eléctrica a partir de este mecanismo porque el impacto medioambiental en ese sentido de la liberación de los gases invernaderos no es dañina pero también tiene un impacto ambiental con el ecosistema que hay alrededor porque para hacer centrales hidroeléctricas ahí nosotros vemos la imagen de una represa es necesaria la inundación de gran cantidad de territorio por lo tanto ahí hay una gran destrucción también de lo que es el ecosistema si hay pueblos o vecindades por ahí cerca también tiene un impacto ambiental muy grande para ello también tiene una otra de las ventajas que tienen las centrales hidroeléctricas en comparación con la otra es que tienen un bajo costo de operación porque no requiere ningún tipo de combustible adicional y entre las desventajas bueno ya dijimos en que el entorno natural es afectado y obliga también a establecer un sistema de transmisión la electricidad a nuestras casas llega a través de cables del tendido eléctrico y esta forma en que se va a transmitir porque las centrales hidroeléctricas generalmente están bien alejadas de las ciudades entonces la transmisión a cada una de las casas también tiene un coste económico importante para los que son los usuarios y también una desventaja que tiene esta central es que la generación de energía eléctrica puede ir variando por las condiciones estacionales del año ¿cierto? si un año es seco se va a ver afectada la producción de energía eléctrica en una central hidroeléctrica entonces depende también de los factores ambientales para la producción entonces ¿cómo funcionan estas centrales hidroeléctricas? ¿cuál es el principio de funcionamiento de estas centrales? entonces hay un potencial eléctrico debido al flujo del agua el agua tiene energía cinética, el agua se está moviendo ahí se establece una diferencia en los niveles de agua lo que produce que el agua caiga, producto de la gravedad hay una existencia de desniveles entonces hay una energía potencial gravitatoria va a haber una energía cinética porque va a poner en movimiento ese flujo de agua a lo largo del curso de un río entonces el agua es captada por una presa que constituye un lago artificial y es conducida a la central de energía mediante canales tuberías, túneles el agua cae debido a la acción de la fuerza gravitacional y acciona enormes turbinas luego de pasar por ella, el agua es restituida al mismo río entonces la energía potencial que posee el agua cuando va cayendo se convierte en energía de movimiento al pasar por la turbina haciendo que esta turbina gire rápidamente conjuntamente con el generador adosado a ella obteniendo finalmente energía eléctrica por lo tanto hay un paso de la energía potencial gravitatoria al paso de la energía cinética y posteriormente paso de energía eléctrica la energía cinética debido al movimiento del agua mueve un generador que produce energía eléctrica y esta energía es conducida a través de cables hasta un transformador y el transformador que es lo que hace aumentar el valor del voltaje producido y después enviada por líneas de transmisión hasta los centros de distribución y ahí después del centro de distribución van llegando hacia nuestras casas entonces vimos que estas centrales tienen muchas ventajas así también como desventajas y hace muy poco también había un tema importante en la discusión de la construcción de centrales hidroeléctricas hidroeléctricas en la zona por ejemplo del cajón del Maipo se ha hablado también del tema de la Patagonia está siempre esto en discusión debido a esto, al impacto medioambiental que tiene la central hidroeléctrica en el entorno otro tipo de centrales que producen energía eléctrica son las centrales termoeléctricas termoeléctricas las vamos a asociar con calor con lo que es combustión de combustibles para producir la energía el principio general de la producción de energía eléctrica es eso, que se mueva una turbina y el movimiento de esa turbina va a hacer que se genere energía eléctrica pero la forma en que se va a mover esa turbina hace la diferencia entre los tipos de centrales entonces en la primera que vimos el movimiento del agua es la que produce el movimiento de esa turbina entonces para las centrales termoeléctricas la energía mecánica se obtiene por el paso de vapor a través de una turbina que hace que esta gira entonces como él dice ahí muy bien en el chat se calienta agua y el vapor de agua va a producir el movimiento de la turbina entonces como vamos a calentar esa agua a través del uso de combustibles fósiles la quema de combustibles fósiles ya pueden ser por ejemplo con el caso del carbón otros combustibles fósiles si ustedes pueden ir agregando también que se ocupen ya bueno, entonces se queman el combustible que puede ser como el carbón, el petróleo como también dice Francisco Ibagen pueden ser gases también y transforma el agua en vapor entonces ese vapor va a poner en movimiento a una turbina porque ese vapor se pone a una alta presión produciendo el movimiento de la turbina que va a accionar ese generador eléctrico y por lo tanto vamos a obtener la energía eléctrica entonces inmediatamente ¿cuáles van a ser las desventajas de la producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas? y radica principalmente en eso de que la quema de combustibles fósiles produce mucho mucha contaminación hay mucha liberación de gases invernaderos producen la contaminación excesiva del aire entonces esa es una de las principales desventajas de una central termoeléctrica ¿qué otras desventajas ustedes pueden encontrar respecto de las centrales termoeléctricas? o también pueden decir algunas ventajas del uso de centrales termoeléctricas también bueno una desventaja también que tienen las centrales termoeléctricas es que los combustibles fósiles no son o sea no van a estar infinitamente en la tierra ¿cierto? son limitados va a llegar un momento en que va a haber una escasez de combustibles fósiles por lo tanto va a haber la materia prima que se usa para el funcionamiento en algún momento va a dejar de existir va a escasear ¿qué más podemos agregar también? existe también un tipo de contaminación que se llama contaminación térmica que por ahí lo había leído y también van haciendo buena acotación ustedes de que se deben encontrar cerca de fuentes de agua ¿ya? pero si nosotros hablamos como el efecto que tiene en el medio ambiente en comparación por decir con la central hidroeléctrica es la liberación de gases invernadero ya que producen el famoso efecto invernadero bueno si ustedes tienen más acotaciones que hacer acerca de esto las van mencionando porque creo que esto también entra en la parte de química ¿cierto? en la parte física igual es bueno saberla pero no es tan 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 importante la otra son las centrales eólicas que aprovechan la energía del viento ¿cierto? la energía cinética asociada al movimiento del aire ventaja de la central eólica que al igual que las centrales hidroeléctricas son no no liberan contaminantes son energías limpias y ¿cómo se llama? el aire es una es una fuente que siempre va a estar ¿cierto? es una fuente que no es inagotable pero también depende de las estaciones del año al igual que la centralidad eléctrica ¿cierto? porque estamos ocupando estamos haciendo uso directo de la de la de lo que nos entrega la naturaleza para para trabajar por lo tanto las estaciones del año a veces van a ser van a haber menos viento más viento etcétera y eso va a depender obviamente de la ubicación geográfica donde estén cada central ¿ya? entonces esta energía va a ser aprovechada para poner en movimiento esas aspas de la hélice ¿cierto? y va a producir el movimiento de un generador que va a producir energía eléctrica ¿ya? otra desventaja que tiene la central hidroeléctrica o sea eólica es que la el voltaje que es capaz de producir es muy bajo en comparación por ejemplo con las centrales termoeléctricas se necesitan de muchos 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 de estos molinos de viento para crear una diferencia potencial similar a la que se hace en una central termoeléctrica entonces esta energía es considerada una de las más beneficiosas para la humanidad entre las energías alternativas ya que no produce contaminación y o por material particulado o gases como en el caso de la termoeléctrica y también está entre las desventajas la situación geográfica ya que deben ubicarse generalmente en lugares muy apartados y donde haya mucho viento entonces si están en lugares muy apartados eso también aumenta el costo en lo que es la transmisión y también tiene una ventaja que es la contaminación acústica porque dicen que meten bastante ruido son muy ruidosas estas centrales y pasemos a otra que a lo mejor puede ser un poco más interesante para nosotros que estamos hablando de física que son las centrales nucleares entonces las centrales nucleares ocupan combustible al igual que las centrales termoeléctricas pero la diferencia es que el combustible para estas centrales va a ser algún elemento radioactivo que en un proceso de fisión como también puede ser un proceso de fusión genera calor que permite calentar el agua transformándola en vapor a gran presión y lo que produce el movimiento de una turbina conectada a un generador materiales radioactivos que se usan en las centrales nucleares puede ser por ejemplo lo que dice y come fulanito el uranio que es un elemento muy radioactivo ya entonces los elementos radioactivos van a ser generalmente elementos químicos que tienen un muy alto peso atómico también como el plutonio el torio también es un elemento con un alto peso atómico y que tienen densos núcleos con una gran cantidad de protones y neutrones ahí también a ver si hablamos un poquito de lo que es la radioactividad el núcleo atómico siempre busca llegar a una estabilidad el núcleo siempre quiere estar de manera estable entonces van a haber elementos en que el núcleo no es estable y a través de procesos internos que no son muy fáciles de explicar este se va a ir desintegrando hasta un punto en que va a buscar estabilidad y esa desintegración produce liberación de radiación que pueden ser partículas alfa gamma o beta ya entonces hay elementos que también son elementos comunes y corrientes que no son radioactivos pero que también tienen isotopos radioactivos pero que no se ocupan en las centrales nucleares se buscan elementos más manejables como son el caso del urono entonces si nosotros golpeamos a un neutrón o sea con un neutrón el núcleo lo vamos a dividir en dos partes produciendo una gran cantidad de energía y dos o tres neutrones estos neutrones podrán a partir a su vez generar dos o tres núcleos más produciendo más energía y más neutrones libres listos para impactar con otros núcleos ese es el proceso de fisión nuclear ¿cierto? es la división del núcleo atómico y se le están borfardeando a través de disparándole o sea neutrones al núcleo ya el paso complicado que tiene el proceso de de fisión es el controlamiento ¿cierto? estamos hablando de energía nuclear que en comparación con los otros tipos de energía es muy fuerte muy potente ya entonces este proceso tiene que ser un poco lento de lo contrario el reactor se convertiría en lo que es una bomba atómica están hablando ahí sobre las liberaciones o sea los tipos de radiaciones la liberación alfa o sea la radiación alfa corresponde a núcleos de helio ¿cierto? y la radiación beta son electrones como también pueden ser positrones que son electrones con carga positiva pero no estaríamos escapando del tema y la radiación gamma corresponde a luz pero de muy alta frecuencia o sea luz extremadamente energética esos son los tipos de relaciones entonces hablemos de las ventajas y las desventajas de las centrales nucleares bueno las centrales nucleares producen gran energía debido a que la energía que está contenida en los núcleos atómicos es muy potente muy grande pero también tiene una gran desventaja que es eso como controlar el funcionamiento de las centrales nucleares hace muy poco tiempo hubo un desastre en japón donde debido a un terremoto a un sismo quedó la escoba en una central nuclear cierto la radioactividad es un tema que se debe considerar con mucho cuidado es muy peligrosa la radioactividad por lo tanto hay que garantizar la seguridad alrededor de lo que son las centrales nucleares y también un problema que tiene es los desechos radioactivos después de que se hacen los procesos de fusión o fisión nuclear queda un desecho que es también radioactivo es muy peligroso para el medio ambiente es contaminante y el tratamiento de esos desechos tóxicos también es un problema importante a considerar a la hora de construir centrales nucleares estos elementos radioactivos no tardan años o décadas en desintegrarse hasta llegar a una estabilidad sino que pueden tardar hasta millones de años para volverse el núcleo estable y entonces siempre que se hable de lo que son fuerzas nucleares son muy importantes son muy poderosas y a lo mejor en el futuro van a ser la energía más usada pero hay que avanzar en lo que son los temas de seguridad y ahí pasemos entonces a las centrales fotovoltaicas para terminar este tema son las que producen electricidad sin necesidad de turbinas ni de generadores utilizando la propiedad que tienen ciertos materiales para generar una corriente de electrones cuando incide sobre ellos una corriente de fotones es decir la luz del sol proveniente del sol va a producir la liberación de electrones en algún tipo de material los materiales fotovoltaicos las células fotovoltaicas tienen la capacidad de liberar fácilmente electrones entonces se va a crear una diferencia potencial y a través de esa diferencia potencial se va a producir energía eléctrica entonces ventaja de estas centrales fotovoltaicas es que tienes una fuente combustible que es por lo menos diciéndolo en términos de lo que hablamos de tiempo normalmente casi inagotable ¿cierto? la única forma de que no contemos con la energía del sol es que el sol se muera ¿cierto? o que no sé días nublados cosas así pero aún así los días nublados también llega la luz del sol a esta fuente solamente que la intensidad con la que lo hace es menor ¿y por qué no son tan populares estas fuentes de producción en comparación con la otra si son tan si tenemos una fuente de combustible inagotable y es por también una por los costos son muy costosas implementarlas y también porque se necesita hasta el momento una cantidad enorme también ¿cierto? son muy poco eficientes estas centrales se necesitarían de muchas fuentes de muchas de estas células fotovoltaicas para tener una diferencia de potencial considerable que sea aplicable a una ciudad por ejemplo porque no sé si ustedes han visto en algunos pueblos si se usan o en casas hay gente que tiene en los techos estas centrales y lo cubra como fuente de producción eléctrica propia pero aplicarlo a una a una ciudad requiere de una enorme extensión de esta fuente y antes de pasar a otro tema podrían ir mencionando ustedes también algunos tipos de centrales de producción eléctrica que conozcan o si quieren hacer algún comentario más acerca de las que ya mencionamos también podrían hacerlo para ver si nos estamos escapando de algo o tenemos alguna duda mientras yo le daré una pequeña mención acerca de la universidad mayor ya sabes hacia dónde va el mundo recórrelo aprovechando los convenios internacionales que la universidad mayor ofrece viaja y conoce diversos países a través de las opciones de intercambios pasantías y cursos de inglés en el extranjero infórmate en umayor.cl entonces veamos si están aquí preguntas en el chat ya están las centrales geodérmicas también entonces esas se producen por la explotación de yacimientos geotermales que existen en algunas partes del planeta y cuáles más no están hablando de centrales telefónicas no nada que ver eso ya otro tipo son las centrales maremomotrices si esas las que ocupan la energía del mar de las olas del mar para producir energía eléctrica y esas son como las más importantes dentro del de la clase abajo van a hay un un ensayo ahí creo que vienen un par de preguntas acerca de la comparación las ventajas las desventajas y todo lo relacionado con las centrales de producción eléctrica y ahora vamos a hablar un poquito sobre la luz vamos a volver al tema de la luz pero ahora vamos a hablar de las propiedades energéticas de la luz ¿cierto? la luz corresponde a una radiación electromagnética eso es una cosa que nosotros ya sabemos ¿cierto? un campo eléctrico en superposición con un campo magnético que van variando producen la luz esta radiación electromagnética y como toda radiación electromagnética corresponde a una forma de energía las ondas electromagnéticas tienen asociada una frecuencia de oscilación y esa frecuencia de oscilación es la que permite hacer la distinción entre cada uno de las radiaciones electromagnéticas la que permite clasificarlas entre frecuencias de menor y mayor oscilación por ejemplo tenemos las oscilaciones de mayor frecuencia que van a corresponder a los rayos gamma ¿cierto? lo que se libera en los núcleos radioactivos la radiación gamma y las de menor frecuencia que son las ondas de radio tenemos que recordar la analogía también que existe entre la frecuencia con la que oscila una onda y la longitud de onda entonces si una onda tiene mayor frecuencia significa que la longitud de onda va a ser menor recordemos eso también con los colores el rojo era el color que tenía la frecuencia menor ¿cierto? ya entonces aquí vamos a ver el efecto o sea el efecto el espectro electromagnético y lo vamos a comentar un poco para hablar de las propiedades energéticas de cada de cada tipo de onda ¿cierto? entonces tenemos aquí un dibujo en que van apareciendo desde la longitud de onda menor hacia o sea de las mayores longitudes de onda hacia las menores longitudes de onda que corresponde en el caso de la frecuencia desde las menores frecuencias a las de mayor frecuencia vamos a ver aquí una pregunta que me están haciendo dicen que si a un rayo de luz le aplico velocidad bueno no sé a qué se quieren referir con aplicarle velocidad a un rayo de luz dice la velocidad de la luz disminuye para mantener constante la velocidad de la luz bueno esa pregunta igual es un poco o sea me gustaría que la plantearan mejor o igual pero en la en la mecánica existe un límite para la velocidad que es la velocidad de la luz ningún cuerpo con masa puede moverse a una velocidad igual o mayor a la velocidad de la luz entonces lo que pasa en en la física es que si todos observadores observan el mismo suceso por ejemplo están observando el movimiento o sea el la distancia que recorre ponte un un rayo de luz van a marcar si es que marcan distintas distancias recorridas van a notar que también hay distintos tiempos en que recorre la la luz esa distancia cierto lo que debe mantenerse siempre es la constante la velocidad de la luz entonces la velocidad de la luz no puede moverse o sea la luz no puede moverse a una velocidad mayor que la que tiene como límite entonces lo que hay ahí es un concepto de lo que es la dilatación del espacio-tiempo pero también son temas que no los hablemos acá son temas más complicados y que a lo mejor no lo vamos a comentar en lo que son las clases para el lectivo entonces mira ahí leí algo en el chat que también lo encuentro súper interesante de que lo comentemos acá dice Nico Schiff de que no es Jorge Mauricio que dice en Star World las naves se mueven a esa velocidad ¿ya? hay muchas contradicciones con la teoría actual con la teoría aceptada sobre en física la teoría de la relatividad con esto por ejemplo un cuerpo con masa no se puede mover a la velocidad de la luz para que pueda suceder eso hay que aplicarle una cantidad de energía infinita para lograr ese efecto lo que se traduce también como que un cuerpo tendría masa infinita hay una equivalencia entre la masa y la energía que está dada por la famosa ecuación de Einstein que es E igual a mc cuadrado hablan también sobre que leí algo aquí sobre que se escuchan sonidos si acá hay sonido en el espacio eso también es falso ¿cierto? porque el sonido corresponde a una onda mecánica necesita de un medio material para poder propagarse ¿cierto? porque corresponde a la oscilación de las partículas que hay en el medio entonces en el espacio es imposible que si una nave explota la vayan a escuchar en la otra nave porque la onda sonora no tiene como propagarse ¿qué otras contradicciones pueden haber? por ejemplo en el caso también de que se vea un fuego en el espacio han visto explosiones y cosas así eso tampoco es posible porque el fuego es una manifestación del oxígeno para que haya fuego es necesaria la presencia de oxígeno y en el espacio no hay oxígeno ¿cierto? ya volvamos entonces a lo que está vamos a la revisión del espectro electromagnético entonces arriba en la parte superior pueden ver si se clasifica el tipo de radiación con si penetra la atmósfera terrestre o no tenemos entonces las ondas de radio que están al comienzo que tienen una longitud de onda del orden de los mil metros más o menos 10 elevado a 3 metros es decir la longitud de onda es muy grande hacen una comparación en el tamaño aproximado con lo que son los edificios con la altura del edificio ya después vienen lo que son las microondas que tienen una longitud de onda de 10 a la menos 2 metros es decir 0,01 metros ya son ondas más pequeñas también estamos familiarizados con las microondas en el mismo aparato electrónico que lleva el nombre de esta radiación que es el microondas que lo que hace es producir un movimiento de las partículas de agua que están en la comida para que posteriormente se caliente ya después pasamos a otro tipo de radiación que es la radiación infrarroja la radiación infrarroja también la encontramos en los objetos que se encuentran muy calientes ahí también se produce radiación infrarroja pregunta acá si la distancia de metros representa la amplitud o la longitud de onda corresponde a la longitud de onda estamos hablando siempre de longitud de onda porque es lo que nos interesa la amplitud de una onda le va a dar otras características pero lo importante para clasificarla es la frecuencia o la longitud de onda entonces pasemos también a lo que es la luz visible cabe mencionar también de que la energía que tiene una onda lumínica es proporcional a la frecuencia con la que está vibrando a mayor frecuencia mayor energía por lo tanto una onda de radio es menos energética que una onda de luz visible porque tiene una longitud de onda menor entonces la luz visible se encuentra entre los 0,5 por 10 elevado a las menos 6 metros la longitud de onda una longitud de onda súper pequeña después tenemos los rayos ultravioleta es lo que viene después del color violeta la luz visible están los colores visibles que parten desde el rojo hasta llegar al violeta y después del violeta nosotros no somos capaces de ver el espectro electromagnético pero lo que viene después es la radiación ultravioleta que tiene el orden de los 10 elevado a menos 8 metros de longitud de onda la radiación toda esta no está por separada no es decir que por un lado lleguen las ondas de radio por un lado lleguen las microondas todo esto es parte del espectro electromagnético el espectro electromagnético es una superposición de todos estos tipos distintos de onda entonces preguntan que involucra que el rojo sea de menor frecuencia y el violeta el de mayor tiene que ver con que la onda está vibrando con una frecuencia menor solamente eso y en el caso de la luz visible la frecuencia determina el color que va a tener la onda como nosotros vamos a percibir el color de la onda entonces si el rojo tiene menor frecuencia que el color violeta vamos a decir que la luz de color rojo es menos energética que la luz de color violeta me acuerdo que para la clase que vimos de la propagación de la luz y todo eso yo le había dado un ejemplo de que se hizo un experimento una vez en un invernadero de poner una fuente de luz roja a las plantas y paralelamente en otro invernadero poner luz azul a las plantas y se dio se llegó a la conclusión de que las plantas crecían más rápida cuando estaban expuestas a la luz azul y también se llegó como conclusión que esto se debía a que la luz azul es más energética la frecuencia del azul es mayor que la del rojo y eso produjo que las plantas crecieran más aceleradamente ya entonces no hay más pregunta bueno aquí preguntan sobre el color de las estrellas dicen por eso las estrellas son rojas el color que tienen las estrellas tiene que ver con la temperatura la temperatura que tienen las estrellas va a determinar el tipo de radiación que nos está llegando entonces si ustedes por ahí alguna vez se ponen a googlear por ahí van a van a ver que existen estrellas de distintos colores hay estrellas de color azul también y por ejemplo las estrellas de color rojo la diferencia entre esas estrellas aparte del tamaño y otras cosas es que el color determina la temperatura en la que están una estrella de color azul está a una temperatura mucho mayor que una estrella de color rojo bastante mayor ya entonces tenemos después de la radiación ultravioleta los rayos X que están del orden del 10 elevado a la menos 10 metros de longitud de onda o sea extremadamente pequeña esa longitud de onda y al extremo tenemos a los rayos gamma comparan con una escala aproximadamente con lo que es del núcleo atómico es decir una radiación extremadamente pequeña con una frecuencia muy 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 alta de ahí también radica la peligrosidad que tienen los rayos gamma la exposición prolongada a rayos gamma debido a que son una radiación que tiene mucha energía social bueno entonces acá pueden ver también la frecuencia como va aumentando y abajo hay una escala que dice que es la temperatura del objeto en los cuales la radiación con esta longitud de onda es más intensa ya sería bueno que ustedes también vayan haciendo preguntas acerca de esta materia para ver si existen dudas con respecto a esto o si quieren que agreguemos más cosas vamos haciendo comentarios cada vez a medida que van surgiendo preguntas veamos en el chat ya no no hay preguntas hasta el momento en el chat entonces si nos tienen preguntas podríamos pasar a hacer más ejercitación ¿cierto? yo los voy a dejar entonces con la pregunta desafío ya aquí está la pregunta desafío de hoy dice que una caloría equivale a 1,16 por 10 elevado a menos 6 kilowatts por hora aproximadamente si una ampolleta de 100 watts de potencia se mantiene encendida durante media hora ¿qué cantidad de calor disipa? entonces tenemos una una ampolleta tenemos el valor de la potencia disipada por esta por esta ampolleta y el tiempo en el que está encendida nos preguntan ¿qué cantidad de calor va a disipar? existe entonces una equivalencia entre el calor y la energía que está disipando esta ampolleta la energía la vimos que correspondía al producto entre la potencia y el intervalo de tiempo y ahí se deja una escala para poder hacer la respectiva transformación de la unidad así que los voy a dejar un ratito con eso y me dan su respuesta gracias gracias Gracias. 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 Listo. ¿Cómo les fue chicos? Estaba muy difícil la pregunta. estaba leyendo lo que escriben en el chat y todavía no veo la respuesta correcta parece que nadie ha llegado todavía pero igual veo que se han hecho cosas bien en el camino por ejemplo el hecho de hay que mantener la unidad de tiempo siempre en horas ya que está definida la equivalencia en kilowatts por hora entonces si nos quedamos con la media hora tenemos que pasarlo a 0,5 horas entonces hagámoslo ya que o quieren más tiempo para hacerlo con la clase de hoy a diferencia de la otra era muy cortita el contenido así que tenemos tiempo así que si quieren los podemos hacer nosotros también entonces que tenemos la equivalencia entre kilowatts por hora y los calorías y también la potencia de la ampolleta entonces ahí podemos obtener todo lo que necesitamos entonces el enunciado nos dice que una caloría va a ser igual a 1,16 por 10 elevado a la menos 6 kilowatts por hora y tenemos que la potencia de la ampolleta es de 100 watts esos son todos los datos que tenemos a partir del enunciado como tenemos la energía entonces energía corresponde a la potencia por el intervalo de tiempo ese también dato lo teníamos que eran 30 minutos es decir 0,5 horas entonces podemos calcular la energía que está disipando esta energía o sea esta ampolleta y la energía disipada por la ampolleta corresponde a el calor disipado estamos suponiendo que es el único tipo de energía que está se está liberando se está disipando entonces reemplazamos acá tenemos 100 watts por 0,5 horas y esto va a ser igual a 50 watts por hora y la equivalencia también está en kilowatts por hora por lo tanto pasemos esto a kilowatts por hora es decir lo dividimos por 1000 y obtenemos que esto son 5 por 10 elevado a la menos 2 kilowatts por hora entonces ya tenemos la energía que fue liberada por la ampolleta entonces si tenemos esta equivalencia que una caloría son igual a 1,16 o sea 1,16 y está bien eso vamos a escribirlo de nuevo que me equivoque tenemos esta equivalencia de que una caloría es igual a 1,16 por 10 elevado a la menos 6 kilowatts por hora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántas calorías equivalen a 0,5 o sea 5, perdón kilowatts por hora 5 por 10 elevado a la menos 2 wattts por hora 5 por 10 elevado a la menos 2 wattts por hora kilowatts por hora tenemos eso ¿cierto? y de aquí tenemos que despejar el valor de la x vamos a tener que esto va a ser igual a 1,16 por 10 elevado a la menos 6 se nos va a ir la unidad de aquí cuando hagamos la multiplicación cruzada este término se va a cancelar con este cuando hacemos esta división de 5 por ah, aquí estoy despejando mal perdón perdón, perdón es al revés la división ahí sí esto va a ser igual a 5 sobre 1,16 calorías y tenemos que nos va a quedar el 10 elevado a la menos 2 sobre el 10 elevado a la menos 6 y ahí hacemos la la resta de los exponentes y esto va a ser 10 elevado a 4 entonces este valor el 5 dividido 1,6 es si alguien lo tiene por ahí hecho 4,31 esto es entonces 4,31 por 10 elevado a 4 calorías ese va a ser el calor disipado por la ampolleta cuando esté encendida durante una media hora en todo caso nosotros estamos asumiendo de que la energía que está siendo disipada por esta ampolleta es solamente calórica estamos obviando la energía lumínica entonces el enunciado igual debiese ser un poquito más más claro en eso y si existen dudas obviamente hay que hacerla o sea hay que preguntarla entonces si se dan cuenta la pregunta no era tan complicada de hecho era solamente la aplicación directa de la relación para calcular la energía que está relacionada con la potencia y hacer conversión de unidades nada más que eso así que era una pregunta relativamente sencilla que no debiese haberle complicado tanto yo creo que lo complicado de esto es el tema que nos metan unidades nuevas ¿cierto? la conversión porque ahí nos entramos a desesperar un poquito ya entonces no sé si la copiaron o si está todo listo espero que me hagan más consultas acerca de de la clase de hoy acerca de estos temas si quieren agregar algo más a mi parecer con todo lo que vimos hoy es suficiente por lo menos para responder en la APCU pero nos quedan alrededor de 7 minutos así que si quieren hacer algunas consultas más lo de potencia lo habíamos visto creo que más bien en la clase de electricidad y magnetismo así que lo que tienen que saber es de potencia manejar bien qué relación existe entre la potencia y la diferencia de potencial y la diferencia de un circuito tener bien claro también el concepto de que cuando nos hablan de consumo eléctrico siempre nos están preguntando por la energía consumida no por la potencia en la en la cuenta de la luz que nos llega a la casa siempre viene la lo que nos están cobrando nosotros por la energía consumida viene en kilowatt por hora entonces hay que tener claro de que la potencia es la energía que se está consumiendo por unidad de tiempo qué más podemos agregar sobre esto o sea tener bien claro también lo que son los circuitos porque la pregunta que habíamos hecho de cuándo la potencia va a ser mayor o menor teníamos que tener bien claro también en qué caso la resistencia de los circuitos va a ser mayor o menor y respecto sobre el espectro de la luz como energía o sea debemos tener claro de que la luz al ser una onda transmite energía está en la definición de lo que es una onda que es una propagación que se mueve a través del espacio que no transporta materia pero que sí transporta energía un fenómeno también importante que también lo vimos en la clase de si no recuerdo mal en la de óptica fue lo del efecto fotoeléctrico cierto que cuando uno dispara luz de una frecuencia específica sobre placas metálicas son capaces de producir la liberación de electrones y por lo tanto una corriente eléctrica entonces existe una energía asociada ahí a la luz que se va transmitiendo esa placa produciendo el movimiento y por lo tanto una corriente eléctrica y preguntan acá también si solo entra el de resistencia también condensadores los circuitos con condensadores solamente van a entrar para el electivo de física en el común no se va a preguntar acerca de condensadores solamente lo que es el ley de ohm esas tres magnitudes intensidad de corriente diferencia de potencial y resistencia eléctrica acá hay una pregunta dicen todos los tipos de radiación son dañinos bueno la radiación gamma es una radiación que es muy potente o sea es muy energética y la larga exposición a la radiación gamma si es dañina pero no toda la radiación gamma tiene la misma energía la radiación gamma depende de factores que están dentro del núcleo atómico pero no tiene la misma energía eso tiene que ver con con los niveles de energía que hay en el átomo ¿cierto? entonces dependiendo de eso la radiación gamma va a ser más potente o menos potente que entre ellas pero por ejemplo la radiación alfa que corresponde a núcleos de helio no es tan dañina si no tengo mal entendido la que más destructiva es la gamma la más perjudicial para el por ejemplo para el cuerpo humano esa radiación puede atravesar al tener una longitud de onda tan pequeña puede atravesar cuerpos que tengan una densidad muy alta porque cuando uno está tratando con elementos radioactivos generalmente se suelen cubrir con bloques pesados muy gruesos de plomo para que la radiación no escape hacia el exterior pero aún así parte de ella logra escapar donde tiene una longitud de onda tan pequeña ¿qué más podemos agregar para terminar la clase de hoy? que la próxima semana yo no estoy seguro si va a haber clases tengo entendido que el próximo viernes feriado así que estén mirando la página para ver si se va a hacer la clase o no y la información que nos habían dado delante de que van a haber dos clases de biología por semana a partir de noviembre y eso con eso estaríamos listos la próxima clase que ustedes verifiquen en la semana si se hace este bien o no de no ser así ya nos estaríamos viendo la próxima semana va a ser de el calor con esa última clase vamos a terminar de ver la energía esa parte de la materia importante para la PSU seguro que van a entrar preguntas asociadas con eso así que igual traten de estudiarselo un poquito para que tratemos de abarcar todo y después vamos a terminar con la clase del macrocosmos y microcosmos y después lo que sigue van a ser solamente clases del electivo para los que obviamente el electivo de física así que nos estaríamos viendo la próxima semana si nos están quedando más dudas así que nos vemos si la próxima semana la otra ahí ustedes ven en la página bueno que tengan un buen fin de semana fin de semana todos chicos ejerciten harto cada vez que haga más poco para la PSU así que ánimo no más y pónganle bueno así que nos estamos viendo pronto chao chicos a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.